Quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito a mi canal y también las que dejan likes y comentarios en cada uno de mis videos Estoy tan agradecido con ellos que quisiera que oigan este mensaje otra vez Quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito a mi canal y también las que dejan likes y comentarios en cada uno de mis videos Estoy tan agradecido con ellos que quisiera que oigan este mensaje otra vez Si quieres aprender a hacer este tipo de repeticiones instantáneas, este video es para ti Así que tenemos mucho por aprender en la clase de hoy Esto es Luces Cámara Premium Como siempre voy a dejar en la descripción de este video El link desde donde vas a poder descargar el plugin Para que puedas hacer las repeticiones instantáneas en OBS Una vez que llegamos a la página nos vamos a Download Y vamos a descargar este zip que es para Windows Muy bien, una vez descargado tenemos dos carpetas A este lado he abierto en mi disco duro archivos de programa OBS Studio Y encuentro la carpeta de Data Ingreso a Data Ingreso a Plugins Y de la misma forma entre las carpetas que están dentro del zip Ingreso a Data Ingreso a OBS Plugins Y voy a copiar la carpeta Replay Source En la carpeta de OBS Plugins que está dentro de Data Lo copio En este caso me pide reemplazar porque ya lo he hecho Yo lo voy a reemplazar Y vamos a retroceder hasta llegar a OBS Plugins Nos vamos a OBS Plugins Y nos vamos a 64 bits Y vamos a buscar la carpeta similar en mi computadora Me voy a OBS Me voy a OBS Plugins 64 bits Y voy a arrastrar estos dos archivos Me pide reemplazar Aprovecho para reemplazarlo Continuar Continuar Y listo Ahora me voy a ir a 32 bits Retrocedo en mi archivo zip Acá está 32 bits Selecciono Los arrastro a la carpeta 32 bits de mi PC Me pide reemplazar Aprovecho para reemplazar Continuar Continuar Y listo El plugin ya está instalado Muy bien Ya hemos instalado el plugin Reconozco No es tan sencillo Pero ya estamos en nuestro programa favorito OBS Studio ¿Qué tenemos aquí? He creado una escena Que le he puesto de nombre Studio Y he agregado Un micrófono Que es con el que estoy hablando Conectado a la interfaz Tascam Y he agregado esta señal de video En vivo A través de una tarjeta capturadora Camlin Pro Le doy a aceptar Y entonces tenemos una imagen en vivo En mi estudio Y la señal de mi micrófono hablando He puesto el cronómetro Para que nos demos cuenta Si se está reproduciendo La repetición o no Vamos a imaginar Que tú tienes una señal en vivo Puede ser una captura de pantalla Puede ser un partido de fútbol Una captura de un juego en línea Etcétera Y lo tienes ya en una escena Vamos a crear una nueva escena Que se va a llamar Estudio Repetición Eso en mi caso Le doy a aceptar Esta escena no tiene nada Y vamos a agregarle La fuente replay Que si instalaste bien El plugin La vas a encontrar Dentro de la lista de fuentes Que puedes agregar a tu escena Y le damos click Aquí le vamos a poner Replay Escoge el nombre Que tú prefieras Le damos a aceptar Y aquí vamos a ver Una serie de opciones Son varias opciones Pero voy a ir A las esenciales La primera es ¿De dónde va a escoger El plugin? La fuente de video Para hacer la repetición Yo la voy a escoger De la cámara de estudio ¿De dónde va a escoger El audio? Yo lo voy a escoger Del micrófono Que tengo instalado ¿Cuánto tiempo Va a durar Mi repetición? 5.000 milisegundos Le saco los tres ceros Son 5 segundos Yo quiero que mi repetición Dure 10 segundos Nos vamos a saltar Hasta la acción Al mostrar Aquí le vamos a dar A reiniciar Porque probablemente Vamos a querer ver Esa repetición Más de una vez Por eso le vamos a dar Reiniciar Nos saltamos a la acción Al finalizar Yo les recomiendo Que se vayan a Pausar después de una Lo que quiere decir Que cuando termine De reproducirse Esos 10 segundos Se va a quedar En pausa En freeze El último cuadro Y así se va a ir Siguiente escena Esencial esto ¿Qué va a ocurrir Cuando terminemos De ver la repetición? Vamos a regresar Al estudio Aquí vamos a poder Escoger La velocidad Si llevamos Este slider A la izquierda Vamos a ver Una cámara lenta Pero yo lo voy a dejar En 100 Porque por ahora Vamos a ver En tiempo real Aquí vamos a escoger El directorio El lugar de nuestra computadora En donde se va a alojar Estos videos temporales Yo lo voy a poner En videos Y seleccionar carpeta Y eso sería todo Hay muchas opciones más Pero por ahora Quedémonos solamente Con esas Le vamos a dar Aceptar Hemos terminado Casi casi Nos vamos a ir A ajustes Y nos vamos a ir A atajos Y aquí En tus atajos Te vas a dar cuenta Que va a aparecer Una gran cantidad De opciones En replay Nuevamente Me voy a ir A las esenciales A las básicas Y una de esas Es cargar repetición Yo voy a asignarle Por ejemplo F4 ¿Qué va a ocurrir Ahora Cuando tú apretes F4? Se van a capturar Los 10 segundos Anteriores Al momento En el que tú Apretes F4 Es decir Si tú ves Un gol Tienes que apretar F4 Una vez producido El gol Y si te haces Unas buenas kills Una vez que terminas De hacer esas kills Aprietas F4 Y se van a ver Y se van a ver Esenciales Le doy a aplicar Y aceptar Muy bien Entonces Lo único que nos queda Ahora Es esperar A que ocurran Esos 10 segundos Épicos Esos 10 segundos Impresionantes Para que nosotros Le demos F4 Y se carguen Muy bien Imaginemos que ya pasaron Esos 10 segundos Voy a apretar F4 Y en estos momentos Ya tengo cargados Esos 10 segundos Le voy a hacer click A estudio Repetición Me voy a transición Con F1 Voy a dar pausa Y vemos que Se ha detenido La reproducción Voy a aprovechar Para irme A la tuerquita Propiedades avanzadas Monitorización Y salida Para que se escuche También la repetición Le doy cerrar Y ahora voy a darle F1 nuevamente Pausa Para que se escuche F4 Y se carguen Muy bien Imaginemos que ya pasaron Esos 10 segundos Voy a apretar F4 Y vemos que interesante Como se da Esta transición Que yo le puse De mover Ahora la vamos a mejorar Quiero hacerlo nuevamente Para jugar un poco Con la pausa La cámara lenta La cámara normal Vamos a transición 10 segundos Impresionantes Con F1 Acabo de detener la acción Para que nosotros Con F1 Continúa la acción Con F3 Cámara lenta Vemos que ya pasaron F2 10 segundos Cámara normal Voy a apretar F4 Y listo Pero como se han podido Dar cuenta Está un poco extraña La forma como entra Y como sale La cámara lenta No se nota Cuando es cámara lenta Y cuando está en vivo Y vamos a ofrecer Algo mejor todavía Vamos a irnos al icono De más Y vamos a crear una nueva escena Repetición Ok Porque esta es la que vamos a usar Finalmente Le doy a aceptar Y que vamos a agregar aquí Aquí lo que vamos a agregar En el icono de más Es la misma escena De la repetición Aceptar Solo que en este caso La vamos a poner Más pequeña Probablemente regrese al estudio Y me lleve El micrófono Botón derecho Copiar Repetición ok Botón derecho Pegar referencia Y ahora voy a agregar Una fuente espejo Que está habilitada Gracias a que tengo El plugin StreamFX Le doy a aceptar Se va a llamar Cámara estudio Copia Aceptar Y la fuente que voy a escoger Es justamente La cámara estudio En el caso de la cámara He escogido la fuente espejo Porque voy a aplicarle El filtro Me voy al icono de más De desenfoque Aceptar En tipo Me voy a gaussiano Y en tamaño Voy a aumentarle Cerrar Les decía que he escogido Fuente espejo Porque si hubiese copiado Como hice con el micrófono Este filtro Estaría colocado También En el estudio Y eso No quiero que ocurra Cuando copio De una fuente De una escena a otra Lo que ocurre normalmente Es que estos filtros Se copian Pero en este caso Como ven Ya no Muy bien Entonces tengo esta fuente espejo Y me la voy a llevar Al final Ya se va notando Un poco más Cuál va a ser La escena en vivo Que va a estar desenfocada Por esos 10 segundos Y cuál es la escena Que se va a repetir Pero qué vamos a hacer Vamos a ponerle Una interfaz Un poco divertida Para eso Les quiero mostrar Este video en YouTube Donde un buen samaritano Nos está dejando Esta pequeña Interfaz de cámara De cámara data Digamos Y que nos regala El link Para descargarlo De manera gratuita Les voy a dejar En la descripción Cómo pueden llegar aquí Si es que quieren Hacer algo parecido Si no Podrían usar Alguna otra interfaz O efecto Para el video Una vez que lo has descargado Lo que vas a hacer Es irte al icono de más E ir a fuente multimedia Aquí le vamos a poner Por ejemplo Data Y le doy Aceptar Me voy a examinar Aquí está El mp4 Que me he descargado Me voy a abrir Me voy a aceptar Aquí está Y Lo voy a colocar Justamente Encima De la repetición Ya se imaginarán Qué cosa es lo que voy a hacer Seleccionando data Le voy a poner pausa Para que no se acabe Y le voy a dar filtro Aquí en el icono de más Le voy a dar Fondo croma Aceptar Y como ven Ya lo tengo cromado Voy a darle Un poco más Por ahí Hay vertido de verde Le voy a reducir el vertido Listo Por ahí Y le voy a dar Cerrar Entonces Cada vez que se reproduzca La repetición Se va a ver Esta interfaz Y se va a desenfocar El fondo Antes de mostrarle esto Me voy a ir a Transición de escena Y en mover Me voy a propiedades Y me tengo que asegurar Que se haya hecho click Con la última palabra Eliminada Coincide con el nombre De la otra fuente Para que mi fuente original Transicione Hacia el desenfoque Le doy Aceptar Y ahora sí Tan solo falta Esperar que ocurran 10 segundos Épicos 10 segundos Inolvidables Para que yo Una vez que haya visto Esos 10 segundos Excelentes Aprete la tecla F4 Y luego me vaya A repetición Ok Y vamos a ver Que pasa Esperar que ocurran 10 segundos Épicos 10 segundos Inolvidables Para que yo Una vez que haya visto Esos 10 segundos Excelentes Aprete la tecla Aparece Gracias al efecto De mover La repetición Desde el centro Y mi fondo Se desenfoca Y como se han podido Dar cuenta también Yo puedo seguir Hablando encima De la escena Vamos a A verlo nuevamente Ahí está Incluso yo puedo Bajarle el volumen A la repetición Ya se lo bajé Y se sigue Escuchando con fuerza Mi voz De Mi voz en vivo Digamos Y puedo seguir Usando Estas teclas De pausa De cámara lenta Vamos nuevamente Esperar que ocurran 10 segundos F1 Se acaba De tener La acción Yo puedo Mirar Miren Como fue El gol O como fue El kill Ahora vamos A verlo Vamos a seguir Viéndolo F1 Y ahora vamos A verlo En cámara lenta Ahí lo vemos En cámara lenta Si queremos Nos quedemos Con el audio Si no Lo podemos Mutear F2 Para que se vea Normal Y se va Y listo Me gusta mucho Como ha quedado Hay muchas cosas Más que ver Con respecto A la cámara lenta Yo creo Que ya se ha entendido Lo básico Y no quiero Quitarles más tiempo Hay una manera Tradicional Sin este plugin Pero la verdad Es que este plugin Me ha dejado sorprendido Lo hace muchísimo Más práctico Muy bien Espero que te haya sido De gran ayuda De la clase de hoy Escríbeme en los comentarios Que temas te gustaría Que se toquen En este canal Y que todavía No se han tocado Tus comentarios Me ayudan muchísimo A seguir creando Contenido para el canal Si la información De este video Te fue útil Por favor Regalame un like Y suscríbete a mi canal Luces cámara aprendo Para que sigas viendo Más videos como este Y no te olvides Que toda la semana Subo un nuevo video Muchas gracias por verme